La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros tratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces Me vives Adoro Los besos que nos dan Y yo tuyo Y yo te adoro Vida mía Y me acuerdo Tenerte en compañía Serga muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres Lo hiciste en sí En mí Eres ninguna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Cae en tus labios Luz Adoro La boca Que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Y me muero Por el aire Junto a mí Serga muy cerca de mí No separarme de ti Oh, ya, 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 ya Eres mi licencia Y mi santu Eres mi nuna Eres mi sol Eres mi noche De amor Oh, ya, 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 ya Eres mi sol Y me muero 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 Adoro El brillo de tus ojos La dulce Que hay en tus labios Y ojos Adoro La forma En que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero 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 No separarme de ti Oh, ya, 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 ya Eres mi esencia y mi sentir Eres mi nuna Eres mi sol Eres mi nombre Y me muero Oh, ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.